Dicen que no es vida esta que yo vivo Que lo que yo siento no parece amor Que tengo el defecto de ser muy antiguo Porque indiferente cruzó ante el dolor Y yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa como quiero cuando quiero Pero a mi manera doy el corazón El fin Pronto ya realizaré mi última escena Mi vida Uh, ya tu cuerpo te presenté por donde quiera Más nudo como falsedad en mi actuación Que yo supiera mi vida Y a vivir a mi manera Si alguien me ofendí Hoy la verdad no me arrepiento Pues yo, yo que sentí amor Sentí profundos sentimientos Pensar que hice de todo Y que vivir a mi manera Y no como los demás Y no como los demás Y no como los demás Pues sin estar vida Hay que luchar Sin escuchar A los demás Hay que querer También odiar También odiar Y recordar Hay que olvidar Hay que olvidar Siga viviendo Siga viviendo a su manera Que nadie puede decirle a usted Como usted tiene que ser Vieja Vieja Ni todas las flores del mundo Van a pagar lo que hiciste por mi Pero por lo menos esta noche Recibeme esta ¿Dónde? ¿Dónde está Omar? Mírala ahí ¿Dónde? Dios te bendiga Te amo Oye Y como estamos en otra nota Hay otra cosa Yo quiero llamar a la tarima A un hombre que desde que antes yo Pensara ser cantante Y él también Yo nunca pensé ser cantante Y él tampoco lo pensó Y era mi amigo Y hoy en día es mi amigo Saludos a Tevo Calderón ¡Oye! Que tú eres Guasa 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 Que tú eres Guasa Guasa Que hay Que pasa por todo Lo quiero Suéltala